Las consultas siguen estando y es justamente por el impacto que ha tenido y el nivel de incertidumbre que tiene hoy la gente, los productores y los técnicos para tomar decisiones frente a la nueva campaña de MAIS. Creo que este espacio que se armó, como bien decías vos, mucha relevancia, con referentes nacionales y también referentes internacionales, nos ayuda a bajar un poco esa incertidumbre y tener más expectativa para esta próxima campaña. Una de las cosas claves es que estamos basándonos en la información semana a semana, como estás diciendo vos, principalmente, pero no una información de lo que vayamos viendo en los medios, sino del monitoreo de cada lote, de cada campo, de cada región va a ser fundamental. Fíjate, estamos hablando de MAIS y MAIS normalmente no se hablaba mucho en monitoreo, era un cultivo que se monitoreaba mucho menos que soja, que trigo, que maní, por ejemplo, para hablarlo en comparación. Y este congreso y el problema que tuvimos con el chaparramiento se están basando en que necesitamos más conocimiento y más monitoreo. Entonces, tener información día a día, semana a semana, de cómo vienen cayendo las chicharritas en las trampas, si esas chicharritas están infectadas o no con estas enfermedades, es fundamental para tomar decisiones. En primer lugar, es un insecto monófago. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente se puede multiplicar en la planta de MAIS. Cuando hablo de MAIS, estoy haciendo referencia a que se puede multiplicar en los maíces voluntarios o en el maíz, digamos, como este cultivo. Entonces, ese es un eje principal, porque no solamente, digamos, contribuye a la multiplicación de la plaga, sino también es el elemento clave para la multiplicación, digamos, del complejo de enfermedades que tramite esta chicharrita. La otra particularidad de que es un insecto que bajo ciertas condiciones ambientales y ante la presencia del maíz puede multiplicarse de manera exponencial. Entonces, cuando se da la conjunción de maíz, condiciones ambientales favorables para su desarrollo, básicamente temperatura y humedad, podemos tener poblaciones exponenciales en muy cortos periodos de tiempo, digamos, para que tengan una idea. Con condiciones óptimas, el insecto puede cumplir, hacer su ciclo de vida en 20, 25 días, digamos. A eso, si le sumamos que tiene una alta capacidad la hembra de colocar huevo, nos podemos encontrar en términos de 30, 40 días con poblaciones que por ahí no la teníamos antes. Entonces, eso es un factor, digamos, importante en el desarrollo de esta plaga. La otra cuestión es que es una plaga que en determinadas zonas del país, y eso ya está muy estudiado, digamos, va a permanecer a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque es un insecto longevo, digamos, que puede vivir 40, 70 días, o incluso las poblaciones esas invernantes pueden llegar a vivir 90, 120 días sin el recurso maíz. Entonces, ¿qué va a hacer este insecto? Cuando no tienen maíz, se va a refugiar, digamos, y eso fue lo que vimos en muchas zonas, digamos, cuando se terminó el maíz, que estaban en las malezas, en los cultivos de servicio, en los cultivos invernales, con lo cual eso nos está indicando que hay una plaga que en determinadas áreas va a permanecer en el sistema, digamos. Entonces, eso nos obliga a que muchas veces las medidas de manejo de esta problemática deban ser incorporadas desde antes que yo esté por sembrar el cultivo de maíz, porque ya la tengo en el sistema, digamos, entonces me tengo que focalizar en esa parte, digamos. Básicamente, si uno se pone a ver las distintas épocas del año, lo más probable es que en esta época las poblaciones de esta chicharrita sean bajas y no tengan una evolución exponencial. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la condición ambiental, temperatura. Es un insecto, para que tengan idea, originario en México. O sea, tiene como un mejor comportamiento en ambientes que son tropicales y subtropicales, digamos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que no es que no va a estar, sino que va a estar esperando en tener la condición. Cuando se hablan de condiciones térmicas, se hablan de condiciones de entre 25 a 32 grados centígrados, pero, digamos, como la óptima para su desarrollo, ahí donde ella va a expresar, digamos, el mayor potencial. Pero antes la podemos tener, obviamente, evolucionando mucho más lento, pero va a estar, digamos, en el sistema. Una vez que se dan las condiciones esas de temperatura y humedad, es cuando se producen los saltos exponenciales de la población de este insecto. ¡Gracias!